Pues, buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso, pues, hablando de Age of Empires 3, que ha sido, bueno, revelado, finalmente, sabíamos desde hace muchos años que estaba en desarrollo, de hecho, pues, recordad que se anunció prácticamente a la vez, tanto la cuarta entrega de la saga, Age of Empires 4, como la versión definitiva de Age of Empires 2 y de Age of Empires 3, y perdón, del Age of Empires 1 también, que fue como muy sonado, ¿no?, porque gráficamente, pues, mola un montón, pero luego, sin embargo, cuando se lanzó el Age of Empires 1 versión definitiva, pues, la verdad que fue un poco pocho, no estaba muy al día en torno a juegos de estrategia, de, de, a día de hoy, le faltan muchas características, no funcionaban todo bien en online, bastantes bugs, y bueno, creo que a día de hoy está más público y tal, y luego llegó la versión definitiva del 2, que me parece una absoluta barbaridad de juegos, es que me parece increíble, es, o sea, es para quitarse el sombrero que han hecho con el sombrero, el juego, totalmente a favor del mismo, lo que se ha hecho, pues, de, tema de resolución, tema de cambios gráficos, y la cantidad de ingente de contenido que hay, que tienes mogollón de campañas, civilizaciones, hay parchas de equilibrio, cada cierto tiempo del online, que no sé hasta qué punto está la balanceada y tal, pero bueno, así que finalmente, pues, ya sabíamos que Age of Empires 3, Definitive Edition se estaba haciendo, pero bueno, por fin llega el tráiler, que creo que no revela mucho realmente, pero vamos a verlo, al menos un par de veces voy a quitar esto, porque lo he visto así un poco por encima cuando lo han anunciado, y, y no le presto con mucha atención, está como más pendiente del wow, entre otras cosas, pero bueno, vamos allá. ¿Está esto a tope? No. Hostia, está aquí en mucha calidad. Hostia, está aquí en mucha calidad. Los imperios del pasado. Reconstruidos para una nueva era. Audio mejorado, gráficos Ultra HD. Dos nuevas civilizaciones. Hostia, ¿quiénes son estos? Ah, vale, los incas. Ahora, nueva campaña para los mismos, está ya guay. Y los suecos. Madre mía, Paradox dando palmas. Dos nuevos modos históricos, batallas históricas. El arte de la guerra, misiones de desafío. Creo que el Art of War ya está disponible en Age of Empires 2, Definitive Edition. Vale, a ver, yo no soy muy objetivo aquí, ¿vale? O sea, me gusta mucho lo que veo. Entonces, voy a dar un poco lo que creo que es mi opinión. Bueno, lo que creo que es mi opinión... El tema principal de Age of Empires 3 es otro rollo. Lo tenía en una lista de reproducción hace tiempo. Bueno, aparte de llegar Game Pass, que siempre es buena noticia. En fin, ¿qué es lo que pienso? Creo que Age of Empires 3 partió con un poco de desventaja en el tanto que es un juego mucho más moderno que Age of Empires 2. No en cuanto a mecánicas, por supuesto, porque las mecánicas de Age of Empires 2 son eternas, son atemporales. Pero lo cierto es que gráficamente, pues, las cosas como son, el juego ya es mucho más reciente. Entonces, no notamos tanto cambio de la versión que teníamos hasta ahora, si queríamos jugarlo, a la versión actual. Entonces, no es del todo justo criticarle quizá porque no haya mucha mejora gráfica. Las temáticas sí que tienen pintada. Pero yo creo que en general, solo por los cambios que se suelen hacer en estas versiones definitivas, es decir, de hacer como una compilación completa del juego. Mejorar el tema de la resolución, que escale bien el juego, que rehagan el audio, que quiten bugs, que introduzcan algunas novedades, por supuesto. Eso es como casi incluso es lo muy secundario, el tema de que metan a los suecos de los incas. Que no me había fijado, pero oye, es bienvenido. Si tienen alguna campaña, estaría bien también. Lo malo es que las campañas del Age of Empires 3, pues, no son como tan... Tan icónicas, quizá, como las del 2, ¿no? Tú en el 2, pues, digamos que tenías, pues, tu civilización y cada civilización tenía su campaña. Que en una vez, pues, existían unas pocas misiones y las hacías y te contaban la historia, que estaba muy bien. Te enteras de cositas. Y aparte, con todas las expansiones que metieron, pues, introdujeron muchas civilizaciones al fin y al cabo en... O sea, veías un montón de partes del mundo. A mí es uno de los juegos que me hizo interesarme un poco por la historia de la África medieval, ¿no? Que es algo que normalmente no tienes ni idea, gracias a los deliciosos que se añadieron a posteriori. Entonces, varias cosas a tener en cuenta. Gráficamente es cierto que quizá deja un poco que desear, que se le podría exigir un poquito más. Que parece, incluso, tú ves estos edificios y parece que es una miniatura, una serie de miniaturas que se ha montado bien en casa. Pero no dejan de ser un paso al frente, una actualización visual, un lavado de cara. Un poco más para los tiempos de hoy en día. Y que el juego quieras que no. Tampoco vamos a estar haciendo tanto zoom. O sea, lo que vamos a hacer es, obviamente, estar viendo una perspectiva desde arriba. O sea, esto es un poco más lo que vamos a ver. Y yo creo que se ve bien, tío. O sea, a mí, sinceramente. Y lo que digo, en general este juego, solo por las cosas que deberían meterle si lo hacen como el 2. Es decir, juntarle todo, meter cosas nuevas, arreglar cosas, mejorarlos. Tal vez un poco el juego a 2020. Que los servidores funcionen por Steam, por ejemplo. Aunque eso ya lo hacía la versión HD. O remastered, no sé cómo se llamaba. Es que han sacado tantas. Pero vamos, si no tenéis ni idea de la Definitive Edition del 2. La del 1 no tanto, ¿eh? La del 1 me dejó mucho más frío. Pero es que la del 2, tío, a mí me parece que es un juego que... Si te gusta la estrategia hay que tener, tío. Es que es algo que me parece... Es que me parece demencial la cantidad de horas de juego que tienes con eso. Es una locura, tío. Si te gusta el juego, obviamente, ¿no? Y el 3, bueno, pues el 3 obviamente es un juego distinto. No es tan mítico. Tiene sus cosas también. Yo qué sé, las campañas, pues probablemente no molen tanto. La campaña principal sería ser una familia a lo largo de distintas épocas. Luego metí una que era con los... Era en Asia. Bueno, metí una con los pueblos nómadas de América. Y luego una en Asia, creo que fue en ese orden. Y bueno, ahora en esta versión pues tendremos dos civilizaciones más. Cada expansión metía tres... Cada expansión metía tres civilizaciones. O tres países, como lo queréis ver. Pero la historia no recuerdo muy bien de qué iba. No sé si seguías con los descendientes de la familia esta con la que tratabas al principio. Que creo que había movidas de... No sé si de Templarios o estaba la Orden de Malta por ahí y tal. Estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? Hace yo que noto con el Age of Empires 3 años y años y años. Probablemente una década, ¿vale? O sea, así sin exagerar. Y tengo ganas de probarlo. Lo que sí que tenía un poco de Age of Empires 3 es el tema de las metrópolis, que no me terminaba de convencer. O sea, el tema es que como que tenía demasiadas características que intentaban hacer un juego como muy distinto. Pero al final, claro, tú lo que estás haciendo es una secuela de Age of Empires 2, que es un juego absolutamente mítico, ¿no? Y le va a pasar lo mismo al 4, ¿no? Al 4, realmente, ¿qué te puede interesar más como desarrolladora? ¿Hacer un Age of Empires nuevo? ¿Qué motivos hay para hacer un Age of Empires nuevo? Más siendo que Age of Empires 2 es un juego legendario, muy difícil de mejorar y que siempre le puedes seguir metiendo contenido, ¿no? Y bueno, tiene sentido traer Age of Empires 3 a la actualidad de este modo. De modo que si quieres jugar a una versión de Age of Empires 3, tienes que elegir esto. Creo que será lo suyo. Al menos así es a día de hoy con el 2. Y bueno, yo lo que digo, tengo bastante esperanza, sobre todo por lo que digo, por lo que hicieron con el 2. Ahora bien, que lo que hagan con este, pues, pueden volverla a liar, pueden cagarla, cualquier cosa así, pues, está claro que puede pasar. Los desafíos también es algo que introdujeron con el 2 y seguro que hay gente que es muy buena jugando estos juegos que le interesa jugar a esto. Y qué demonios, tío, o sea, que ya que se hace un trabajo... O sea, al fin y al cabo esto es como todo, ¿no? Una vez se lance, pues, lo valoraremos. El multiplayer entre plataformas es algo que tiene que ser obligatorio a día de hoy para todos los juegos. Paradox, por ejemplo, ha empezado a hacerlo hace poco. Que si juegas, yo que sé, en la Epic Games, puedas jugar con los de Steam, puedas jugar con los de... Con los de Xbox, del Play Anywhere, o los de la Xbox Store, o como demonios se llame. Y a mí personalmente me gustaría eso, que introdujesen quizá alguna historia. Tengo ganas de volver a jugar la historia porque, como digo, era una historia lineal que seguía a ser una serie de personajes y tal. Y me interesa realmente recordarla porque ya no me he acordado absolutamente nada, salvo eso como que se iban de Europa al Caribe. Y luego no sé si saltaban a Norteamérica. Y luego, pues eso, si van a Asia y a Mesoamérica, sería, supongo. Las cinemáticas pintaban guay. No sé si las han rehecho del todo, incluso. Así que, bueno, de momento nadie nos está pidiendo dinero por jugarlo. Y aún así, pues, si queremos probarlo cuando llegue el momento, solo tendremos que pillarnos el Xbox Pass. Un poco raras las caras a veces, ¿no? Pero bueno, así, si coges el frame, se ven bien, la verdad. Y como digo, no hay tanto cambio. Porque es que Age of Empires 3, Kiraz, que no es un juego que aguantaba a día de hoy, ¿no? Que tú ves un gameplay a día de hoy y no te salta demasiado. Y ahora sí que está como todo muy delineado. Están los negros muy reforzados. Que en ese aspecto quizá ahora como que destaca mucho cada edificio sobre el fondo, cosas así, ¿no? En algunos escenarios, imagino. Pero bueno, son temas de, quieras que no, tener que poner resoluciones altas en los objetos. Y quieras que no, pues que todo ahora tiene más color, ¿no? Por ejemplo, si una casa ahora, pon que tenía 200 píxeles, igual una casa ahora tiene 700. Y quieras que no, pues va a cambiar. O sea, igual se nos hace un poco raro al principio verlo y tal. Pero bueno, un juego que estaba guay, la época colonial. De los imperios coloniales y tal. Y que es algo, un poco de época del Impa, el Total War incluso. Y que bueno, esto daba que pensar, pues, que si el Age of Empires IV iba a ser en la edad de las guerras mundiales. En ese tipo de era, en la primera o en la segunda. Y bueno, finalmente el Age of Empires IV, pues parece que va a ser medieval, ¿no? Estoy a Age of Empires II. Así que desde luego, el que lo tiene jodido, el que tiene un manto muy complicado sobre el que colocarse. Es Age of Empires IV. Así que bueno, los fans de Age of Empires III, creo que esto es una gran noticia para estar contentos. Y a los que no lo habéis probado, pues desde luego, hay que estar un poco pendientes para ver en qué acaba quedando todo esto. Nada más, chicos, espero que os haya molado ver el anuncio conmigo. Habrá que seguirlo un poco, a ver qué van haciendo. Y creo que sale este año incluso, no sé, sale como el 10 de octubre. O algo así. Está para 15 de octubre. Vale, pues intentaré traerlo al canal, tío. A ver si os mola esas cosas. El 2 no traje nada. Igual sí que traje algo, no sé. Pero ahora no recuerdo, igual del viejo viejo. Pero bueno, espero que os mole. Nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.